Bien, no, la verdad que se nos complicó un poco el segundo tiempo. Creo que el primer tiempo lo manejamos nosotros, pero son cosas de partido, ¿no? Gracias a Dios se pudo ganar acá en local y tenemos que ser fuerte acá, tenemos que hacernos fuerte. Claro, pero en el caso tuyo, quizás es un reto personal trabajar el día de hoy en el arco. Sí, no, yo me trabajo día a día para estar preparado. Tengo un gran compañero que es Fischer Guevara, un gran golero, y lo respeto. Pero hoy día me tocó a mí y trato de demostrar que también estoy para sumar un granito de arena, ¿no? Claro, ese gol que vino Alfredo Salinas, ¿qué pasó? Sí, nos agarró, creo que nos agarró, nos agarró durmiendo, nos agarró en el primer minuto, pero después, gracias a Dios, la gente despertó y pudimos hacer un buen partido. Ah, creo que son tres puntos de local que teníamos que ganar los sí o sí, y nos llevamos en proceso de una semana. Teníamos que ganar este partido para así poder seguir arriba en lo que queremos. Creo que falta un fecha, vamos a luchar fecha a fecha y esperemos seguir así, ¿no? Claro, tu lesión, coméntanos. Nada, yo no estoy contra el curado de las pantorrillas, y al momento de picar me jalaron las dos piernas y realmente pensé que anudaba. Bueno, el partido, creo que comenzamos bien el partido, tenerla y buscando las ocasiones de gol, y bueno, después Salinas empezó a tocar más y bueno, se nos complicó un poco. Gracias a Dios el gol se me dio al final y bueno, a seguir trabajando. ¿A quién le dedicas este gol? Para mi sobrina que vino, hoy es su cumpleaños y para mi familia, ¿no? Que está ahí siempre apoyándome y para todas las personas que creen en mí. Coméntanos, ¿cómo está el equipo después del triunfo de Sport Victoria hoy y ahora? Creo que el equipo venía trabajando bien y un poco como que los resultados no se estaban dando, pero nosotros como grupo hemos crecido bastante y gracias a Dios podemos estar ganando dos partidos seguidas. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? De Loreto, que ya están los tres puntos ganados, y esperar ahora el resultado que esperamos que venga Guaral acá. ¿Cuántos goles tiene sumados en el torneo? Ahorita tres. Tres goles. De hoy, de los dos goles que se han notado, ¿con cuál te quedas? Con el segundo, con el segundo aquí. Una jugada, ¿no? Ya pasamos, no estamos poniendo la fuerza, el estilo de los pueblos guerreros. Así es, así es. ¿Alguna aprobación? Nada, saludos a toda la gente de Chechancay que venga así apoyándonos, que vamos a seguir remando y vamos a lograr el objetivo. ¿O fue claro el resultado? Así es, gracias a Dios todo se pudo lograr y la confianza del profe y todos los compañeros. La próxima fecha es descansar, porque vamos a jugar con Taraponte, el equipo que ya está retirado. Sí, descansamos, pero ahora esperar el resultado para poder esperar a Guaral acá y darle la victoria al nuevo. Se viene a Guaral, ¿no? Así es, gracias. Háblanos sobre tu lesión, ¿cómo es grave? No, señorita, justo gracias a Dios solo fue golpe y esperaba una resonancia el día lunes. Pero comentanos un poquito, anteriormente has presentado molestias ahí. No, no, ahí justo no jugaba antes, dije el cambio porque ya sentía el jalón, pero parece que no me vieron, no me escucharon y si seguí corriendo ya no pude más, me empezó a oler y me tuve que tirar. Descanso el día domingo, que no se juega por el equipo este Tarapoto, entonces era un partido de 6 puntos este. Sabíamos que enfrentábamos a un rival que juega bien a la pelota, que son ordenados. Pepe tiene un equipo bastante ordenadito. Nos quitó la pelota en el segundo tiempo cuando nos hicieron un gol de pelota parada. Y bueno, tuvimos que remar para buscar el tercer gol, que gracias a Dios vino y eso nos dio la tranquilidad de los 3 puntos. ¿Qué cambios se llevó en el segundo tiempo? Porque el rival se fue con todo. Sí, sí, los 3 cambios fueron por lesión. Se me lesionó Willy Saccoberti con una distensión en el músculo, de ahí se me lesiona Zurita por un golpe en el talón y se me termina lesionando Salazar. Así que los 3 cambios los hice por lesión, los que entraron, entraron bien. Y bueno, cuidamos el 2 a 1 con todo, sabiendo que enfrentamos a un equipo que tiene gol, que cuando ataca tiene buenos jugadores. Pero bueno, y ahí al último pudo Wally meter el 3 a 1, que nos da la tranquilidad. Vas a sumar 35 puntos la próxima semana, Checho. ¿Qué tanta tranquilidad te da esto? Me da la tranquilidad este partido porque tenemos 15 días de para y después a partir de ahí nosotros pensar en el siguiente rival que es Guaral. Nosotros vamos a ir paso a paso para ver cómo se acomoda la tabla. Sabemos que adelante nuestro hay equipos fuertes, equipos que se han armado para salir campeones. Nosotros vamos a ir paso a paso y tratando de partido a partido cosechar puntos para ver hasta dónde podemos llegar. ¿Pandorama difícil visualiza, Checho, o no? Sí, sí, porque la segunda o el ascenso hay equipos fuertes, equipos que están invertidos para ganar el campeonato. No tiene nada que envidiarle a la primera. Jugadores, tienes que ir a jugar acá a la lluvia, tienes que ir a jugar al calor, tienes que ir a hacer los viajes, tienes que ir a jugar a la altura. Entonces es un equipo parecido, es un campeonato parecido de primera. Y los muchachos, como te digo, tengo muchos lesionados, se me están lesionando, se me están cayendo los soldados, como se dice. Esperamos recuperar a algunos lesionados, pero ahora con estos tres que se me han lesionado ahora, tengo 12, 13 juegos lesionados y a veces eso complica. Pero bueno, con los que tengo voy a salir a pelear partido a partido. Claro porque sabíamos que era un equipo complicado, un equipo que juega bien a la pelota. Como te dije, nos hicieron un gol muy rápido. El gol ese, encima vino la lesión ahí de Willy, que se me estiró. De ahí se me golpea Zurita, tengo que hacer dos cambios por lesión. Y bueno, una vez que entraron los chicos, ellos nos manejaron el partido porque nos quitaron la pelota en medio campo. Pero bueno, después nos acomodó un poquito, lo contraatacamos. Pudimos haberle hecho el tercer gol antes. Pero bueno, se fendieron bien también. Y ya listo, en la última jugada, Wally sentenció el partido y ahí nos fuimos con los tres. Lo tengo Canela, Benavides, Birrueta, lo tengo a Zafra, Robalino, lo tengo ahora a Salazar, lo tengo a Zacoberti. Tengo cerca de 11, 12 jugadores golpeados, lesionados. Ojalá que los podamos tener para el partido que jugamos de acá 15 días con Guaral, porque son jugadores importantes. Pero bueno, hay que seguir poniendo el pecho y si no llegan llegar, con los que están, hay que salir a ganar como siempre. Un correo.